Esta es la historia de la Guerra de las Galaxias. Hace mucho tiempo en una lejana galaxia. La Guerra de las Galaxias La Guerra de las Galaxias La Guerra de las Galaxias Vamos a presentar una pequeña charla sobre esta gran saga que es Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Una saga creada por George Lucas en los años 70. Lucas de Estibolo siempre fue un fan de la ciencia ficción. Entonces el que era estudiante ya dijo una pequeña cortita nomás, una chiquita, hizo un corto en el 70, 61 por ahí, THX 1198, inspirado en ese clásico que Stanley Kubrick 2001, Una Odisea del Espacio. El cual tiene una película que es una clásica hacia la ciencia ficción. Luego de eso Lucas, su corto le salió más o menos chévere, tuvo aceptación, su cortito. Después en el año 73 vino esa serie de recuerdos, Días Felices, se puso de nuevo en la moda, los años 50, no puedo decir esa vaina. Entonces el tío pelucas y jugando otra película sobre esto, le puso American Graffiti, donde trabaja Richie Cunningham de Colorado, incluso debutaste a Harrison Ford, el futuro Han Solo y Indiana. Ajá, y ya pues esta película le fue bien en el cine, pero luego tenía siempre el picar al bichito, el picar al bichito de hacer algo, de hacer la visión otra vez, ¿no? Tenía que hacer a sus sueños. Nada. Entonces, en el año 75, él consiguió una financiación para llevar a cabo esa idea que tenía de crear una historia, una historia de fantasía, ¿no? Que fue basada, esa historia de la crea, aparte porque él era muy fanático de esas antiguas seriales que daban en blanco y negro antes en el cine, que daban todos los días sábados, por ejemplo, Flash Gordon, ¿no? Ese tipo de series. También le gustan películas del oeste, incluso, este, películas también hasta chinas también de peleas, ¿no? De Akira Kurosawa, los siete samuráis. Entonces, él hizo un divón que traqueó, traqueó todas estas ideas para armar esta historia fantástica, de ciencia ficción. Lo presentó a las productoras, a las productoras le dieron, bueno, ya me gusta la idea, pero tu vaina es muy cara. Tuve va, no va. Tuve que Keiko, no va. Entonces, consiguió como sea, se presentó del banco, ¿no? De varios bancos, y creo, pues, un storyboard, como iba a ser los personajes, todo. Entonces, como este storyboard, fue a la productora y ahí volvieron, ah, y ahora sí, está chévere la idea, a ver. Y a través de la financiera, pero te damos un límite, ¿no?, de presupuesto. Entonces, comenzó a hacer casas y llegaron, pues, este, Mark Hamill, para hacer el papel de Luke Skywalker. Llegó, este, Harrison Ford, para hacer el Han Solo. Y, cardificio de la princesa Leia. Una serie más de actores también participaron, pero no ha pasado en el caso. Entonces, en el año 77, por ahí, se estrena la primera película, que es el toque que está ahí, Star Wars, la galaxia. Y que fue un gran éxito a nivel mundial, ¿no? Star Wars. No, la primera, Star Wars, la galaxia. O Una Nueva Esperanza. Esta película impactó mucho a la gente, porque los efectos que él hizo, tuve, creo, gracias por tuve, productora, Lucas, Phil, para creer esos efectos que no se podían hacer en esa época, no era muy difícil, no había CQI, no había vuelvo a hacer así. Todo era full manuela, era manual, ¿no? Entonces, este, la gente fue, le impactó, porque esa película, cuando empieza, se ve que pasa una nave, y pasa la nave, y pasa, y no acaba de pasar, porque es una nave, pero, como nunca se ha visto, gigantesca, todo eso, al público lo dejó con la boca abierta. Le gustó mucho. Entonces, debido al éxito internacional, los actores de La Doce de la Mañana, fueron estrellas a nivel mundial, los tres, los principales. Y con Isabel, este, para la segunda película, se vuelve a endeudar, pero, eh, no, el de plata era demasiado, demasiada inversión, entonces le dicen, va a ser la película, pero, le pusieron varios peros, ¿no? Esto, 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 ah, no, decidió, me salgo de la vaina, son de directores, hago por mi propia cuenta, me arriesgo con los bancos y todo. Y así, cuando se trata, con el propio Teculio, sale a la, a la luz, este, de Colón. Sale, en el año 80, el imperio contra traca, el imperio contra traca, el imperio contra traca, que muchos dicen que era la mejor de las películas antiguas, ¿no? Que estaban los actores parecidos, porque tuvieron que grabar, en la 1, no era esperanza, sino en un desierto, un calor, que hasta se desmayaban, de calor. Tuvieron que darle agua, todo, helada. Y vieron, según la película, se fueron a filmar, creo que Islandia, un frío, unas heladas, pero bajo cero. Tuvieron que padecer, ¿no? Igual, las miniaturas, como siempre, los efectos visuales especiales, bacanazos los efectos, los efectos también. Y esta película recordó incluso más que la anterior. Y comienza la empresa, había una empresa pequeña de juguetes que se llamaba Kenner, muy visionaria. Era el rival de Mattel, de Mattel. No había. Entonces le dijeron, danos tu licencia para tu juguete, tu burbada, tus personajes, ¿no? Sí, sí, personajes. Ya, pues, sacaron, pero como demoraba mucho, a los chibolos les daban ya, cuando compran al final de cine, un muñeco, y después, unos meses después, te damos a los demás. Te damos fotos de cómo va a ser, ¿no? Cuidado a decir a los chiquillos, se enganchaba a los chibolos, pero ya compran. El chibolos era bien chiquito, ¿no? Pero era en variedad, era cantidad de muñecos, ¿no? Entonces, esta película fue un éxito total también. Y se empieza a cranear lo que es la siguiente, ya la última, de la fricilia original, antigua, que es el regreso del Jenny. En esta historia, en la primera, es cuando se cuenta la juventud de Luke Skywalker, cuando era muy joven, en Tatooine. Y él combatía, pues, a las fuerzas de mal, ¿no? Donde estaba Darth Maiden era, pues, el maestro de la película. Él y su jefe, que era el emperador. ¿No? El emperador, entonces. El joven Luke Skywalker comienza a aprender de Obi-Wan Kenobi, el maestro Jedi, todos los secretos del antiguo Jedi que le habían enseñado, ¿no? En la segunda película, él recibe el consejo de Yoda, a su gerencia de Obi-Wan, para que Yoda, Yoda agora, entrene al joven Luke. Porque él ya tenía la fuerza, claro, él no sabía que él era hijo de Anakin, todo el pasado. Estaba oculto. Entonces, recibe el entrenamiento de Yoda, pero tiene que abandonar para enfrentarse a Darth Vader, su viejo, Anakin Skywalker. Porque él, con el estrés de la muerte, iba a desaparecer a todos sus amigos, a Han Solo, todos los rebeldes, ¿no? Los rebeldes, güey. Entonces, tuvo que dejar el entrenamiento e ir a pelear con su sable láser, con su viejo. Y ya en el regreso de Liedi, en la historia donde se ve, pues, el conflicto de Anakin, porque se acuerda cuando él fue cuando era joven, cuando era buena onda. En él se cree un conflicto cuando ven que el emperador, Darth Sidious, comienza ya a matarlo a Luke, ¿no? A darle con el espadio, está matando. Entonces ya se empincha, se empincha, lo coge el emperador, lo hace y lo tira en hueco para matarlo. Y lo salve de esa manera a Luke, pero a la vez él también muere. Los rebeldes logran destruir un desplazamiento de la muerte en una misión casi suicida. Y entonces ellos celebran el país de esos pequeños llamados los E-Walks. Y ahí es que los E-H, los E-Walks, los E-Walks. Y ahí es que Luke se entera, bueno, de que sus hermanas leía. Han Solo ya tenía un romance en la quede con la princesa. Y con regreso allí se cierra esta primera trilogía, que fue todo un fenómeno a nivel mundial. Ya en los años ya 90 hubieron unas reediciones de las películas antiguas, donde se le agregaron, como pronuncias, los primeros digitales, escenas, cosas que no se podían en esa época, no había la tecnología adecuada, ese game. Y también se estrenan nuevas películas, que cuentan más o menos las precuelas, sus orígenes, la guerra de los clones, la venganza de los E-H, tres películas, la venganza de los E-H, fueron tres películas que cuentan las precuelas. Y ya en sus últimos tiempos hubo tres nuevas películas, que cuentan las historias de Reen, de la chica, que supuestamente viene a ser la nieta del emperador. Robbie Wan también, que es una historia de Star Wars. Y más recientemente hubo series basadas en la saga, como es el Mandaloriano, una serie que es mucho éxito, donde sale con el pequeño Yoda, incluso también sale un personaje que es Boba Fett. Boba Fett y su... Alías Pegalio. Ah, Boba Fett, sí, don. Y con su viejo, Yango Fett. Bueno, fue un fenómeno tan alto que en los muñecos, en cómics, sacaron libros, toda clase de merchandising de los personajes. Y bueno, George Pelucas ya se hizo millonario, se ascibió de la historia y vendió toda su buena a Disney. Y bueno, en Mario millones, que ya X millones lo vendió, ¿no? Ya no quería saber nada, pero igual siempre vende a su chiquita, a la que no le gusta algo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta pequeña disco, tenemos acá este personaje de Darth Vader. Darth Vader, que fue Anakin Skywalker, que es el padre de los dos hermanos, ¿no? Luke y Leia. Él era un gran guerrero, pero lamentablemente el senador Palpatine lo engañó y lo hizo comer su lado. O sea, lo llevó al lado oscuro, el lado oscuro, el lado oscuro. Acá tenemos al grado maestro, que es Yoda, de una raza muy antigua, de Yedis, que le enseñó a casi todo el mundo. Y es el enemigo mortal del emperador Palpatine, Darth Sidious. Acá tenemos un androide de protocolo, llamado S-3-Port, o llamado como Stripio, ¿no? El pata, el chochera, el yunta de Arturismo. Acá tenemos la nave, una nave famosa. El halcón milenario, que la maneja, como siempre, nuestro amigo Pan Solo y su mascotita Chewbacca. Chuy. Chupacabón. Este es uno de los e-books, de estos querubines chiquititos, que viven en un país donde abundan estos animalitos, ¿no? Estos dositos. Que son, parecen inofensivos, pero son bien guerreros. Y este es Darth Maul. Este era el agrado clon, de la nueva ya, de los años 90. Darth Maul. Darth Maul fue un aprendiz de, ¿cómo se llama? de Palpatine, del emperador, ¿no? Porque quería reemplazarlo, a Anakin, a Darth Vader, ¿no? Fue un gran, este, guerrero también, él, incluso, venció, en combate a Qui-Gon Jinn, que fue el maestro de Obi-Wan Kenobi, en un combate. Aunque, parece que muere, pero él llega a sobrevivir, ¿no? Y forma otro clan, y se vuelve renegado, ¿no? Renegado. Pero sí es un buen combatiente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ahí dice cómics, este es de la saga de Legends, en esta serie de cómics, está, todos los personajes principales, de la serie de películas antiguas, más que nada, de todas estas historias, tan solo, todo lo que pasa, entre películas también, entre una y otra, entre las guardas, entre el imperio, y del imperio, a través de Jedi, se cuenta en la saga de Legends. Este fue un libro, que salió de la película, un libro con fotos, porque acá podemos ver, cuando se iban a Torito, en el desierto, la princesa, con el gran actor, Peter Cushing, que todos lo recuerdan, como Van Helsing, en la película de Drácula, es el tío, el tío que le lagartija, Vizcarra, acá tenemos, cuando Torito muestra el holograma, con el mensaje de Princesa Leia, que es el mensaje, para poder subirle, el rey de la muerte, un mensaje que, que le era para, para mi tío Ben, que no, claro, un whatsapp, un whatsapp andrapa, aquí es cuando Daru va a ver, toma prisionera a Leia, claro, ella no sabía que era su vieja, pero toma prisionera, y aquí cuando ella, guarda el mensaje en Arturito, mensaje que va a ser para, para Ben Kenobi, esta serie de libros, salieron juntamente, con las películas, básicamente con las tres películas, salió cada vez una, con un libro, que te cuente la historia, brevemente, con algunas fotos, este de acá, es un libro, que sale en España, que son, este, audio libros, que venía con un pequeño LP, donde actores, te contaban la historia, que sale acá, un disco chiquito, ¿no? ahí tenemos a Luke, probando su, probándose la manguera, digo la espada, ¿no? le están mirando a Iwan, acá los tres héroes, de la saga, Han Solo, Luke y Leia, y acá los, los Stormtroopers, los comatites, de la imperia, este libro, fue una decisión limitada, solo se puede conseguir el libro, ahí ha tenido los libros, que son las novelas, que son las novelas, las novelas, que las pueden comprar acá, en la librería, de Seguro y Flecha de Papel, de Han Solo, tenemos de, el, el legado de la tormenta, y otra historia, de Han Solo, que nos cuenta, como ves, entre las películas, historias individuales, de cada, de los personajes, ¿no? Está en novela, con mucho más, incluso, con más detalles, que en las películas, tú no te enteras, pero acá te dan, algunos claves y detalles, este cómic de acá, Marvel, lo saca en 1977, Marvel Comics, con la licencia de Lucas, como pueden ver acá, la adaptación, está a cargo, del gran guionista, de cómic, Roy Thomas, quien es Roy Thomas, el famoso guionista, de historia, como Geno Conan, el Bárbaro, Básicamente, es la película 1, Una Nueva Esperanza, pero así, en cómic, no te cuenta la historia, el gran eragro, de la película 1, 1977, claro, acá, en este época, se hacen amigos, y bueno, salieron una serie, de papel en periodo, de papel simple, ¿no? claro, en esa época, 35 centavos, costaba esta vaina, 35 centavos, ¿no? super, ¿por dónde te vas? y al talín, bueno, para acabar, de esta saga, de Star Wars, Sagat, vamos a ser, en Estados Unidos, Sagat Palabella, ah, Sagat Palabella, en Estados Unidos, hay un día, especialmente, dedicado a Star Wars, donde van todos los, los fans, se disfrazan, ¿no? llevan cómics, y todo, incluso, en el famoso, festival americano, de Comic Con, que hay una vez, también una vez al año, también van, este, donde va mucha gente, todos los países, van al Comic, especialmente al Comic Con, pero ahí siempre sacan, novedades, de lo que va a pasar, también hay un, varios están, dedicados, íntegramente, a lo que es Star Wars, y sus icónicos, personajes, bueno amigos, este fue un pequeño, acercamiento, a esta saga, a esta saga de, de cine fantasía, creada por el gran, George Pelucas, y, bueno, una pequeña chiquita, ya en otro momento, hablaremos, hablaremos más en profundidad, de repente con otros, personajes más, eso es todo por ahora, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, y que la fuerza, os acompañe, brazo, ya, ahí, claro, en el WhatsApp, a ver, a ver, la pregunta, ajá, el público, a ver, ya, a ver, ya, por qué, ah, por qué, fue así, ah, bueno, la diferencia de, esta voz, o esta treco, otras sagas, escogí, escogí esta guapa, porque fue la película, bueno, que me impactó, con el, fue el cine, fue el cine de Chibolo, no, y la vi, entonces, la uno, y me impactó mucho, y veía, como bien, compraba revistas de cine, entonces, siempre ve artículos, de estos personajes, y me da mucha detención, y desde ahí, hasta ahorita, uno se vuelve hincha, no, es como cuando uno decía, es como cuando uno es metalero, pero para toda la vida, 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 Siguiente pregunta del público, por favor, Siguiente pregunta del público, por favor, ahí está, claro, super, fue explicado al comienzo, una influencia para, para George Lucas, fue, la película inicial, en el espacio, de Stanley's School, que frenó en el 68, así es, casi 10 años antes, claro, la primera película, Star Wars, fue en el 2017, claro, 10 años más, y te quiero preguntar, Star Wars, con toda fijada, si tu crees, influención a películas, de este esporte, de ciencia ficción, como por ejemplo, la película de Terry Gilliam, que se llama Brasil, que se publicó en el 85, o la película de David Lee, que se llama Boom, que se publicó en el 84, también son películas así, de ciencia ficción, que fácil pueden competir, a la par con Star Wars, ¿tú crees que Star Wars, influenció en estas películas, de Terry Gilliam y de Billing, que también son dos monstruos? Claro, yo creo que, la saga de Star Wars, influenció en estas películas, que mencionan Brasil, y todas estas, estas grandes películas, incluso la historia, la gran historia de Duna, ¿no? Duna, e incluso en esa época, salió una serie, también, Battle Star Galáctica, porque fue un impacto, o sea, la historia que creó, este, George Pelucas, la hizo de tal manera, para que sea impactante, y que llegue a todo el público, y sobre todo, un impacto visual, porque es, justamente entonces, se creó una escuela, una escuelita, para que los demás, los demás vean eso, y hagan placer de mejorarlo, o equipararlo, claro, no lo lograron mucho, pero sí, fue de mucha inspiración, acuérdate, hacía talleres también, incluso, pero George Pelucas era más joven, que Terry Gilliam, y que Eddie Gilliam, si fue, más joven, sino que era más, era un friki, lo que se hizo era un friki, claro, yo creo que, yo creo que él era más comercial, y Eddie Gilliam, y Terry Gilliam eran más, ellos son más descultos, más góticos, ponían de color, claro, claro, más subter, eso, más chico, lo que se diría, era para los visionarios, claro, o sea, era para la venta, sí, influenciado bastante, bastante, en las películas que vinieron, no, ahí siempre he tenido el apoyo, sobre todo, de mi, de mi viejo, siempre era más apoyado, en mis locuras, incluso él compraba, con lo de la Chivolo, esa película famosa, esa revista famosa, Monster del Cine, en blanco y negro, a tu viejo es el culpable, entonces, como era Chivolo, no tenía que leer, a chas, para ver, se empezaba a soplármelo todo, desde ahí, en la cara, los neoyorotodos, ¿qué crees que ellos, suspiraron también, en esto de, 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 los cómics, o los kistos, por ejemplo, porque ellos, básicamente son como una habitatura, ¿qué relación hay entre, Star Wars y el rock? ¿hay algún nexo? Star Wars, bueno, sí, podría ser el nexo en el tema, de lo que es visual, de vestuario, incluso maquillaje, porque ustedes pueden ver acá, Dar Maul, el maquillaje que tiene, se parece al metalero King Diamond, o a Jim Simons de Kiss, tenemos su magia, que es muy gótico, muy escuro, muy metalero, muy grande, así que sí, sí hay una relación, ¿no? y las, muchos se conocen a vestir, como Dar Bar, con el caso, con la capa, ¿no? Claro. Negra, una entiza. Claro, incluso Kiss tiene un personaje, que es el Spaceman, el hombre de espacio, el Spaceman, claro, el hombre que vive del espacio, él dice que se inspiró, porque él le gustaba ver películas, de turistas, yo supongo que habrá visto, a Star Wars, ajá, de hecho que sí, de hecho, está, sí, está por ahí nomás, 1574, claro, está por la época, está por la época, de todas maneras, sí, bien, Ah, ya, David, tiki-tiki, jajaja, jajaja, ay, 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 jajaja, 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 para mi suerte, a ellos no les gusta mucho esta vaina, así que todo queda para mí, que no me gusta, jajaja, jajaja, no le llama mucho la atención, jajaja, 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 un hookykeye, jajaja, jajaja, el rato japonesa, jajaja, 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 Claro, justo tu mencionabas que en Japón en China hubo un estado de huar chino que se llamó Sankukai, que llegó acá muy popular en la 5, la princesa Sofía con su barco volador, Hayato, Riu, a la época había Chubacca, Chubacca chino, Hayato era Luke y Riu era Han Solo, solo que peleaban con espadas, saltaban, Incluso también hay un tipo de arma, era un patrón tío con cuernos, y era muy popular el álbum que sacó una barata acá de Sankukai, el álbum, muy popular, y de ellos en la época de la Pepsis sacó acá del Perú, y cada chapita venía una figurita y una colección sacó, un libro, ese es el 84, pero es bien caleta, yo me acuerdo, tenés que comprar gaseosa, gaseosa, a veces sacó el sticker para ir pegando, esa colección ahorita es bien cara, es muy difícil de encontrar, Ahi, 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 la cani, Una serie varias veces también el señor, manejando el icono milenario, parando, a veces alucina también, viendo y se alucina, traquea, traquea la mente, Es una película que te lleva a este mundo, ¿no? Se lleva al hiperespacio, así como cuando Juan solo me va a dar la nave, ¿no? Se le con Juan solo también Salto, al hiperespacio Cuidado por mi cuenta, pero acá en Lima hay un grupo que se llama Da Force, Da Force Perú, que saca unos pequeños fanzines, unos pequeños dones, son resúmenes de detrás de cámara de historias, todo en blanco y negro, así el surte de cada una de las películas, Son de ahí, de las tres antiguas, y de las tres de los años noventa, se llama Da Force Perú, y hace poco en Plaza Norte, fuimos, ahora con Puertálica, fuimos acá a una expo también de Star Wars, un tío de allá, así, un mollejo grandazo, pero allá le importaba, ¿no? Y a ver tú cuando vas a cortar esa vaina, un mollejo grande, con un detalle de bravazo, no sé si eso ahorita estará disponible, había acá en Plaza Norte y en el Molde del Sur, también había, una expo Star Wars, muy bueno, muy bacana. Bueno, para ser miembro, para ser miembro, tiene que tener algo de Star Wars, mira, unos cuantos se comen, unos cuantos muñecos, yo ya hace tiempo que soy miembro, Y a veces se juntan una vez por cada tres meses, para ver las colecciones, ¿no? O a veces se hacen intercambios, incluso de los álbumes antiguos, que se ponen ahora, de las tres películas, de figuritas, incluso ahora, no a veces. Ah, me falta esta, esta figurita de Forza, así también, ¿no? Son los miembro de Da Force Perú. Ya. ¿Pero si las tracas? Ah, me falta esta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!